Juan, por fin es Madrid. Por fin ya, de Madrid al cielo. Y de Madrid al cielo. Madre mía. Muy bien. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy, desde la Casa de Campo de Madrid. Donde comienza la travesía de la Trashumancia. Aquí en Madrid. Por la ciudad de Madrid. Acompañarme en esta aventura. Vamos para allá. Por Madrid, que ahí no encontraréis comida, ¿no? Claro, aquí va el Pinska. Son tacos de maíz con alfalfa. Anda, mira. Lo ves. Y entonces esto se lo vas dando y claro, es como cuando tomas un aperitivo. Aunque sea poco, pero te tomas una aceituna o te tomas un pincho por uno y te sabe a gloria. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Lucas Survivor. Más videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he encantado esto El paseo, vamos, lo mejor Del día Incomparable Mira como la lame ¿Tú no sabías que eso le da energía? Sí Él lo sabe súper bien No sabía que se llama lluvia Vale, vale, vale Tiro Mira, 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 mira la oveja Mira, 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 mira como protege Mira como protege Sí, sí, mira como protege El ternero se llama lluvia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira REE Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!